Con esta indicación inició el rescate de las cinco personas que permanecían atrapadas bajo toneladas de tierra. Las tareas comenzaron desde la noche cuando uno de los rescatistas vio señales de vida. Jalamos con la máquina cuando la señora que estaba adentro con un palo lo sacó y entonces ahí fue donde lo vimos. Y por esa guía por ahí nos fuimos. De inmediato se inició el contacto con los atrapados. Luego se pudo verificar que eran cinco integrantes de una misma familia quienes pedían ayuda bajo la tierra. Cinco personas estaban sepultadas desde que inició la tragedia. Hace más de doce horas se hallan con vida una familia entera. Eso nos da mucha alegría. Los organismos de socorro les suministraron agua y oxígeno para tratar de estabilizarlos. Preguntábamos que cómo estaban, que todos los hidratamos desde donde estábamos. Y ya después miramos qué podíamos hacer. A ver cómo entrábamos. Nos logramos entrar por la reja. Nos tocó todo con la mano porque no se podía meter nada, nada. Casi media hora después empezaron a salir de la tierra. La primera fue una mujer de 40 años y su nieto de apenas 7 años. Durante el rescate un nuevo derrumbe provocó el caos en la zona. Luego se logró continuar con la misión y fueron el padre de familia y sus dos hijos de 25 y 16 años los últimos en salir con vida. Gracias a Dios salieron vivos y salieron bien. El esposo salió un poco herido de la pierna pero confiamos en Dios que todo salga bien. Sin embargo de la familia Ramírez Zapata aún quedan seis integrantes de quienes no se conoce su suerte. Gracias. 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 Gracias.